Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. El día de ayer nosotros, conjuntamente con los asambleístas de nuestra provincia y muchas personalidades de nuestro cantón, ex autoridades también, hemos decidido venir aquí a Quito y presentar la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque estamos seguros y nosotros creemos que la Corte Constitucional va a acoger nuestro pedido y va a darle caso. Estamos planteando esta acción de inconstitucionalidad por la forma, debido a que el procedimiento que se llevó por la Asamblea Nacional no es el procedimiento adecuado, mire usted y sepa usted la comunidad entera, de que a nosotros se nos invita hace prácticamente dos años a reformar nuestra ley de Galápagos, pero ingresa el primer debate, la reforma a la ley y luego comenzamos a hablar de una nueva ley, es decir, en un transcurso del tiempo se desapareció todo lo que se ha actuado por la provincia. ¿No se acogieron a las observaciones o sugerencias que ustedes hicieron? Mire, nosotros en el primer debate, antes del primer debate, la Asamblea Nacional visitó nuestras islas en algunas ocasiones, hubo mesas de diálogo, nosotros estuvimos participando ahí, nosotros como completamente interesados de participar, aspirábamos a llegar a crear una nueva ley que nos permita a nosotros tener recursos, tener inversiones, una ley que nos permita a los galapagueños poder subsistir y poder crear nuestras propias vidas en las islas. Pero después de la aprobación del primer debate, al segundo debate aparece un nuevo proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en donde se incrementa incluso un capítulo sancionatorio. Esta ley, más allá de traernos beneficios, nos trae una cantidad de artículos que nos están prohibiendo una cantidad de cosas con sumas elevadas, que van desde un salario básico unificado hasta los 30 salarios básicos, en excepciones 50 salarios básicos. Entonces, más allá de permitirnos a nosotros beneficios en el tema laboral, beneficios en el tema de salud, beneficios en el tema de transporte, yo quiero compartirle en este momento que el día de ayer la gente de la isla de San Cristóbal, en la vista de la escasez, decidió cerrar sus negocios porque no tiene que vender. Entonces, nosotros esperábamos pues que la ley, el gobierno ponga atención y nos dé en la nueva ley beneficios para nuestra provincia. ¿Esa iniciativa legislativa ustedes consideran que falló? Exactamente, rotundamente. Nosotros creemos que más allá del discurso oficial de que la patria es de todos y que la comunidad tiene que participar, jamás se tomó la participación ya en la aprobación del segundo debate de esa ley. Y el proyecto final, después de traer enmiendas que lógicamente han causado todo este descontento, que salió a flote, la necesidad de que esta ley no tiene que ser aprobada y que la comunidad tiene que ponerse en pie de lucha. Y ha estado permanentemente hasta el día de hoy, nosotros estamos plegándonos también a la movilización nacional. Los compañeros que existen y que viven aquí, diga, la pagueños que estudian, van a movilizarse, ya van a sumarse a la movilización nacional este día 10 y van también a participar del paro del 13. Nosotros también allá en las islas haremos lo mismo, como le comentaba allá, San Cristóbal empezó, de ejemplo, el día de ayer, 5 de la tarde, empezaron con la sierra de negocios porque no tienen que vender. Se han visto obligados de ellos a cerrar sus negocios y establecimientos en la medida de que no tienen sus perchas poder productos para expender a la comunidad. O sea, ¿están sumamente afectados ustedes? Totalmente afectados. Sí. Mire, hay elementos... O es exagerado lo que usted me señala. No, no, hay elementos, por ejemplo, en el artículo 17, en donde, de la nueva ley, se propone delimitar los límites del Parque Nacional Galápagos. Y nosotros hemos hecho ya el llamado a la UNESCO, hemos entregado una carta con firmas de respaldo, pidiéndole a la UNESCO también que ponga atención. Galápagos es una provincia, es un régimen especial, es un patrimonio natural de la humanidad, en donde la UNESCO también tiene que tomar cartas en el asunto y verificar qué quiere decir esto de delimitar. Delimitar es decir que no tiene puntos, no tiene límites. Entonces, o sea, en este momento el Ministerio, el Parque Nacional, van a empezar a modificar los límites. ¿Qué quiere decir esto? ¿Van a afectar el territorio del patrimonio natural? Otro tema muy importante, por ejemplo, es el hecho de los sueldos, que como nosotros hemos reclamado que estamos en este momento en un cierto desesperación al no saber cuál va a ser el IPC. ¿Cuál es el mecanismo ahí para aplicar una remuneración de la que ustedes también han generado una reacción? Sí, nosotros creemos que es importante que se conozca cuál es el precio real de las necesidades de Galápagos. Es real. Viviendo allá, obviamente. Exactamente. Que la gente entienda que una cosa es vivir allá y otra acá en las grandes ciudades. Nosotros rechazamos, por ejemplo, cuando al momento de que un funcionario público se acerca a las tiendas con resguardo policial y con los tickets de funcionario público a preguntar cuánto cuesta. Y la gente, lógicamente, se ve un poco a la entrada y trata un poco de no decir la verdad. Ya hubo un medio de comunicación que estuvo ahí en la Feria Libre y la gente le decía, la gente, la gente colonia que estaba haciendo compra, le decían, digan la verdad. No nos engañen porque eso al final a nosotros nos va a hacer daño. Claro. Entonces, el hecho de que tenga que movilizarse alimentos de la parte continental hacia las islas produce un encarecimiento. Nosotros creemos que el gobierno debe asumir el tema de transportación de carga para que en la medida de circunstancias los precios de los productos que llegan a las islas tengan un poco más accesibles. Y podamos hablar, sí, tal vez de una reducción de salarios o tal vez un aumento, pero que sea consensuado también con la comunidad. El tema de las estadísticas no es un tema que recibe todos los testamentos de la sociedad. Las estadísticas pueden ser también en un momento modificadas, no pueden ser reales. Y el tema también de la inflación es fluctuante. No es la misma la inflación de enero, de febrero, marzo, y nosotros no vamos a estar recibiendo una remuneración que vaya variando de año en año o mes en mes. Con esta medida de la demanda presentada ante la Corte Constitucional, lo que ustedes buscan es quizás suspender de forma inmediata la vigencia de esta ley o qué es lo que plantean realmente? Sí, en realidad la ley, tal como se está aplicando, miren, en este momento ya hay afectados. Les decía el tema del desabastecimiento y también hay mucha gente que trabaja en el tema de estivación de carga, en el tema de la transportación y barcazas de carga. El día de ayer o esta semana se han visto ya desplazados de sus fuentes de trabajo debido a que ha ingresado un nuevo barco a cumplir este servicio. Pero este barco ingresa también ya con todo el equipo y con todo el personal, en donde la gente que trabaja en Galápagos se ve desplazada porque la nueva ley lo permite, que ingrese nueva gente a trabajar y desplazar mano de obra local. Ellos en este momento se encuentran ya en la desocupación. Si va recurriendo los días, se ha comentado ya que el día de hoy el Consejo de Gobierno está haciendo un llamado al diálogo, a este diálogo nacional que a nivel de toda la provincia está llamando, para poder empezar con los reglamentos. Nosotros hemos dicho al Consejo de Gobierno que los reglamentos no van a cambiar el espíritu de la ley y la gente tiene que estar consciente de eso. Ustedes quieren, Javier, que es... Sí, una nueva ley. Nosotros queremos que el Gobierno Nacional se siente a trabajar en sitio, no con los asambleístas. Claro que los asambleístas tienen que tomar mucha atención, pero tienen que entender que los asambleístas nacionales, pocos conocen de la vida que existe allá en Galápagos. Pocos han permanecido por lo menos un día o dos días y con ese tiempito no pueden reconocer cuáles son el desarrollo de toda una vida, de 365 días del año allá en las islas. ¿Ustedes prefieren que se mantenga la actual ley, la que fue expedida en marzo de 1998? A diferencia del 98, con la ley actual, lógicamente nosotros preferiríamos la ley del 98. ¿Prefieren la ley del 98 que la actual? ¿Por qué? Porque esa ley del 98... Pero sí requieren reformas en determinado momento. Sí, lógicamente, lógicamente. Nosotros creemos importante que la ley del 98 nos ha permitido llegar hasta un cierto punto. La Constitución tiene que asumir, la del 2008, tiene que reconocer muchos derechos que existen ya en el capítulo del buen vivir y poder avanzar, poder desarrollarnos, pero no retroceder. Créanme que la ley del 2015 retrocede más de 15 años. Nosotros, claro, nosotros hemos tenido en la ley del 98 preferencias y exclusividades, por ejemplo, en el hecho de poder tener un trabajo. La ley del 98 habla de preferencias, en donde el galapagueño puede competir con los 13 millones de ecuatorianos, pero sin tomar en cuenta que en Galapagos no existen universidades públicas, que los galapagueños no tenemos servicios de salud, que los galapagueños tenemos muchas diferencias y podemos tener muchas debilidades en adquirir capacidades para desarrollarnos. Y nosotros, como hijos galapagueños que tenemos ese territorio, esperanzamos, lógicamente, en hacer nuestras vidas, en que nuestros hijos también continúen ahí y cuidar, sobre todo. Nosotros nos hemos convertido en los guardaparques natos, en los hijos de este galapagos que hemos sabido cuidar nuestras islas y hemos llevado al patrimonio de lo que estuvo en riesgo hace muchos años atrás, sobresalir a que sea ahora un patrimonio reconocido y con muchos premios. Javier, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Javier Morocho, coordinador del Frente Insular de Galapagos, que a propósito, ayer presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galapagos. Siete de la mañana, 58 minutos. Una pausa y ya regresamos.